Música Que onda banda como estamos muy buenos días Bueno vamos a dar un roll por la ciudad Ahorita me encuentro sobre el Boulevard 5 de Mayo Y nos vamos a dirigir hacia la zona de Angelópolis Pues hoy no tengo nada que hacer Así es que pues por eso ando de vago aquí por la ciudad Y bueno ya les había comentado Vamos a entroncar ahorita con lo que es el circuito Juan Pablo II Y lo que lo divide pues es este puente que vemos aquí adelante Que es el puente, bueno Espíritu Camacho Pues en honor del Capitán Camacho Fundador de African Safari Este boulevard, el circuito Juan Pablo II Como su nombre lo dice pues es un circuito que le da vuelta O pretende darle vuelta a la ciudad de Puebla Solo que pues cambia de nombre Y no es como tal un circuito completamente cerrado Solamente son unos cuantos kilómetros de vía Y conecta Literalmente desde aquí del puente Bueno Espíritu Camacho Hasta lo que es este Nueva Antequera Calle Nueva Antequera pues ya cambia de nombre Y se convierte este En Sánchez Pontón Y bueno pues aquí Sobre estas calles que estamos pasando Normalmente Normalmente se hace un traficerio De la fregada Pero bueno ahorita está tranquilo Está relax Y pues ya son casi las once y media Y miren La ciudad está un poquito Pues desahogada de tráfico Vamos a llegar ahorita a Sam's Ahí este Es la Noria Y vamos a subir el puente Bueno aquí ya estamos en la Noria Y pues como pueden ver El tráfico está muy relax Hay que esperar aquí Ahí este Mira este Ah que hijo Estoy en mi carril Miren bueno porque Cabe se metió O porque nos atropellan Bueno Que le vamos a hacer Así esta gente Y bueno este puente Es el puente del Milenio Que inicialmente fue Construido por el Gobernador Mario Marín Y posteriormente Se fue Remodelando por Rafael Por el Novalle ¿Por qué lo rehicieron? Bueno porque Anteriormente subíamos en forma Que había una curva Que no te permitía ver bien El peralte De la misma curva Así como ahorita que es el que vamos aquí Pues si se ve perfectamente bien No No tenía una buena visibilidad Y muchos accidentes Afortunadamente Ningún vehículo Llegó a caerse del puente Pero si hubo muchos daños Muchas veces la gente Chocaba ahí O le daba rayones O se llevaba a sus espejos Estaba mal hecho La realidad es que estaba mal calculado Esa curva Y bueno Entonces Moreno Valle Pues vino y lo Y lo compuso Ya anteriormente Aquí a A mi derecha Entonces esta plazita Era una plaza Donde había un centro comercial Y una pista de hielo Remodelaron todo eso Ahora la plaza quedó Muy padre Igual Es una zona Donde hay cines Y donde Pues te puedes venir A divertir con la familia Cuando se pueda ¿Verdad? Y pues para todos aquellos Que les guste Hacer reparaciones en casa Pues aquí tenemos El home depot Y no es comercial No estoy haciendo Propaganda ni nada Pero Pues aquí es donde está Esta zona de De Fresópolis Como decimos Los poblanos Y bueno Pues este Este bulevar Es el bulevar atlisco Nos lleva directamente Hasta la caseta Nosotros vamos a llegar Vamos a dar vueltas Nada más ahí Cerca del CRI Y nos regresamos Y por cierto amiguitos No se les olvide Suscríbanse Por favor Suscríbanse Ya tenemos muchas vistas Del canal Pero pues no tenemos Tantos suscriptores Y Ahí cuando vemos Las analíticas De Las estadísticas Que tenemos Pues resulta que Todos aquellos Que nos ven Y nos visitan Pues no se suscriben Así que no sean gachos Suscríbanse Así que Tenemos Muy buena cantidad De vistas Y Una pobre cantidad De Suscriptores Así que amiguitos Por favor Échenme la mano Banda Suscríbanse Por favor Brothers Suscríbanse Y bueno Como les decía Vamos a dar la vuelta Aquí este Hacia donde está el CRIP Y pues ya Nos regresamos Pues hoy no teníamos Nada que hacer Que salimos a ver Salimos a dar Un rol Nada más Así es que Amiguitos Vamos a ver Que aquí La ciudad Está Pues Un poquito Desahogadona Desahogadona Por cierto Por cierto Por cierto Por aquí Por esta área Uno de los amigos Youtubers Vino a comprarse Su nueva moto No me acuerdo Creo que fue John Riders El que vino Hasta acá A Puebla A comprarse Su moto Pero que buena onda Que nos vinieron A visitar Y que buena onda Que se compró Una nueva moto Y pues bueno Obviamente Ya pasamos El lugar Donde se la compró Es un lugar Donde Hay vehículos De buena marca Y este Pues aquí Los poblanos Lo que hacemos Es venir A esta zona O este lugar Donde se compró Su moto Y precisamente Venimos a empeñar Las cosas Porque ya no Ya no hay dana O venimos a adquirir Vehículos nuevos Ahí hay nuevos Y usados Es una Una marca premium Ahí Y bueno Pues este Vamos a darnos Por acá Un poquito más A darte la vuelta Y pues bueno Ya vamos De regreso Ahora sobre el boulevard Este Perdón Sobre la carretera Tizcayo O la vía Tizcayo Y pues ya vamos De regreso Hacia el centro De la ciudad de Puebla Aquí Nosotros tenemos Pues varias escuelas Una de las más grandes Pues es el TEC De Monterrey De entrada El TEC Este es el TEC De Monterrey Una de las escuelas Más caras Y bueno Vamos a llegar A la zona Donde están Casi todas Las agencias De vehículos Que aquí Es un circuito De prueba Que se tiene Alrededor De lo que es El Centro Cultura Universitario Que está aquí A mi derecha Y pues ya Los que Venimos a comprar Algún vehículo Pues agarramos Este boulevard Como pista Como pista de pruebas Así es que No se extrañen Cuando ven Que de momento Hay vehículos Que se paran Se frenan Aceleran O andan dando vuestras Pues son los demos Que te prestan Para ver si te convence El vehículo Y pues obviamente Aquí los poblanos Pues tenemos Esa idea De que Venimos a comprar carro Y normalmente Cada dos años Están cambiando La gente Aquí en Puebla Su carro Es como que Un parámetro Donde Se tiene Esa Esa facilidad En la ciudad Y bueno Aquí ya estamos Otra vez Cerca de Lo que es Angelópolis Este centro comercial Angelópolis Pues está Ahorita Está casi Semivacío Pues aquí hay una Un decreto Del gobernador Donde pues se le permite Únicamente Trabajar al 20% No es esencial Y al 30% De los esenciales Pero pues igual Comprende que si no hay Negocio No hay comercio Pues esto no se mueve Que se da poquitos Pero bueno Hay que ir a A darse una vuelta Y hay que reactivar La economía Aquí en Puebla Aunque pues ya también Es un poquito difícil Porque pues no hay No hay trabajo Y sin trabajo Pues como Ni para gastar ¿Verdad? Y bueno Aquí ya estamos Cerca de Plaza Palmas Salimos Del CIS Y otra vez Vamos de regreso Para lo que es Este Sams Aquí en la Noria Que por cierto Hace muchos años Esto era un lote baldío Y alguna vez Me tocó venir A un antro Que se llamaba El Circo Y conocí A un luchador Que se llamaba Gronda No se se acuerdan De él Se pintaba de rojo Como si fuera Diablo Y bueno Esa parte Que estamos viendo Aquí a mi derecha No existía De cualquier año Donde Estaba todo Era un terreno No valdío Y precisamente Donde está Este hotel Que está aquí El amarillo Pues era Donde estaba Esa carpa Que decían El circo Estamos hablando Hace como 15 años Se ponían Bueno Ahí dos eventos Y pues como se dan cuenta Ahorita ya Es una plaza comercial Y por cierto Aquí En esta zona Hay muy buenos restaurantes Para todos aquellos Que son bikers Exactamente Este es aquí A mi izquierda Ahorita vamos a poner Una Edición Vamos a poner Una flechita Para que sepan Ustedes donde No ha entrado Pero se ve Que está bueno Y bueno Ya vamos De retache Otra vez Esto es el circuito Juan Pablo II Vamos a Trocar con la once Norte Ya es Prados Agua Azul Y de ahí Este ya Nos vamos a hacer Plaza Plaza Dorada Y de ahí Ya estamos cerca De por donde Donde tomamos Normalmente nuestra ruta Para llegar a la casa Por cierto Aquí en este Entronque Desde la once Norte Norte Sur Bueno aquí De hecho Ya es once Sur Es una Donde El tráfico De camiones Siempre se pone Pero da peso Y pues es normal Aquí siempre Vamos a encontrar Alguno que otro Vendedor ambulante Por cierto Ahí viene ¿Cuál es el problema Con ellos? Que anteriormente Pues había Gente que Se acercaba A los vehículos Te pegaba Por ahí Un chiquito Hacia la marca Y llegabas Al semáforo O te daban Cristalazo O te asaltaban Entonces Hubo un momento En que Pues la gente Aquí en Puebla Ya se puso Ahora si que Abusada Y en cuanto Veía que Venía El chavo Ahí A querer acercarse Pues así De inmediato Empezaron No, 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 no Y se acercaba mucho Arrancaba el carro Y casi los atropellaron Malamente Pero pues también La seguridad De uno Y pues obviamente Estas personas Al ver que arrancaba El carro Pues hacían a un lado Entonces así Empezaron a evitar Los robos Hasta que Por fin Hizo un operativo Y se llevaron Ahí a la gente Y resultó ser Una Pues una banda Ahí de De extranjeros Y bueno Que bueno Que pararon Todo esto Porque si Era un riesgo Ahorita pues Como pueden ver Pues ya Los que están Pues los controlan Por ahí El ayuntamiento Y no hay No hay problema Y bueno Aquí en Prados Agua Azul Hubo una época En que pues Era la zona Donde También Era para la gente Con dinero Porque estas casas Ahora se convierten En oficinas O comercios Ya tienen muchos años Y si Recuerdan Repetidamente He estado diciendo Que hay colonias Donde había gente De mucho dinero Y se convirtieron En comercios Así se mueve La ciudad aquí En Puebla Va creciendo La gente Que tiene dinero Empieza a comprar En las afueras Alcanza la ciudad Alcanza la modernidad Vuelven a dejar Sus casas Las convierten En negocios Compran fuera De la ciudad Y así Va creciendo La ciudad de Puebla Con colonias Vamos a llamar De que De momento Eran colonias De gente Pues pudiente Y Se convierten En negocios Entonces así Tenemos muchas zonas Aquí de la ciudad De Puebla Empezamos Desde el centro Histórico Donde Pues llegaron Los españoles Y se dividieron De los De los oriundos Aquí De los pobladores Que fundaron La ciudad de Puebla Que por cierto Eran tlaxcaltecas No eran poblanos Y de ahí Se mudaron Le pusieron San Manuel De San Manuel Se fueron A las karatex Antes Luego se fueron A San Manuel Y se fueron Moviendo 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 Y ahora Están hasta Lo que se conoce Como Angelópolis O La Vista Ah por cierto Vean Aquí Este restauracito Aquí Ahí se ve Taggers Se come muy rico Se los recomiendo Ahí preguntan Por Tani Taggers Que es La administradora Mandan un saludo Y de verdad Da amor Muy muy rico Se desayuna bien Y se come bien Y por cierto Miren Se ven que aquí Se renta Son los vecinos Aquí Nuestros amigos De Taggers Pues allí Era Paridad Desafortunadamente Ahora con Lo del COVID Pues miren Fue muy mal Tuvieron que cerrar Toda esta zona Pues siempre Se llenaba De vehículos De la gente Que hacía fiestas Aquí te vendían Todo para tus fiestas No sé Si realmente Quebraron Se cambiaron O no sé Pero bueno Ya no están aquí Llego Es una lástima Porque pues Se están perdiendo Muchos empleos En la ciudad Y obviamente Pues también La gente Miren Ya está todo vacío Pues también La gente Tiene que buscar Su beneficio Porque Con la pandemia Realmente Yo sé Que no nada más Aquí en Puebla En muchas partes De la república Los negocios Se fueron a la quiebra Y pues esta No es una Actividad esencial De las fiestas Y pues Ni modo Pues hay que ajustarse A la nueva normalidad Y pues Así es esto Así es esto Y bueno Lástima por los que Hayan perdido Sus empleos Mis chavos Y pues Aquí les dejamos Mis queridos amigos Gracias por Acompañarme Gracias por Estar aquí En el canal Les mando Un fuerte abrazo Ya saben Cuídense Cuídense bien Protéjanse Porque Ahorita viene la época Ya en Puebla Cuando menos Empiezan los fríos Un poquito más fuertes Puede que por ahí Empiece un poquito De lluvia Así es que Chavos Un abrazo Cuídense mucho Y ahí nos vemos Adiós Chavos 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 Chavos